... Queremos agradecer al Consejo El Liberante en general por la distinción y en particular a la concejal Pamela Torres que nos distinguió. Para nosotros es realmente un orgullo recibir esta distinción, visibilizar nuestra actividad dentro de San Rafael, una actividad que muchas veces está un poquito escondida. Esto es una oportunidad de dar a conocer nuestra tarea y el crecimiento que se ha logrado a través del tiempo de nuestro instituto. Este es un instituto que tiene dos líneas de trabajo principales que son la arqueología y la paleontología, pero también ahora se han sumado ingenieros en este convenio que tenemos con la UTN donde se trabaja en temas de planeamiento territorial y nuestra intención siempre es tratar de vincular a la actividad científica a la realidad de San Rafael, al aparato productivo, a la planificación de nuestra ciudad. Siempre nosotros tratamos de recordar que esto nace de una semilla que puso el título a Yiglia en su momento, el exdirector del Museo de Estudios Naturales de San Rafael y que para nosotros es un orgullo que haya podido continuar, que haya podido crecer a lo largo de los años. Y para nosotros esto es un compromiso de acercarnos a tener una agenda conjunta con la comunidad para poder hacer cosas, escuchar demandas y tenerla en nuestra agenda de acciones. La ciencia obviamente durante los años previos estuvo absorbida por el tema del COVID, digamos en los ritmos y en las demandas también que surgieron de eso. Y bueno, ahora digamos obviamente dentro del contexto de la situación mundial y nacional también tiene los mismos problemas que tenemos en el mundo y en nuestro país. Sin embargo nosotros como grupo sentimos que hemos crecido, nacimos bajo la pandemia en el 2020 y hoy ya estamos trabajando en forma presencial y nuestro grupo no solamente en cuanto a recursos humanos sino también en equipamiento y proyectos, estamos creciendo sólidamente y queremos que ese crecimiento se vea reflejado en beneficio para nuestra comunidad. Nosotros podemos hablar de los temas que tenemos en nuestro instituto que tienen que ver principalmente con el tema de patrimonio cultural, natural y medio ambiente. Hay muchas acciones, ustedes vieron somos muchos, cada uno de nosotros somos personas que tenemos tiempo completo dedicado a la investigación, para que ustedes tengan idea, por lo menos 10 horas diarias o 8 horas diarias en nuestros lugares de trabajo desarrollando los proyectos de investigación que van desde cosas que están focalizadas en el sur de Mendoza, en San Rafael o también fuera de nuestra provincia y en otros lugares de nuestro país o del mundo inclusive. ¡Suscríbete al canal!